Esta historia de Israel, que fue una parte de historia maravillosa, que nos liberaste, Señor, estamos liberando a la misma. Cambia mi historia, Señor. Cambia mi historia. Porque es mi historia, Señor. Por este paso de Egipto, Señor, que Tú me liberaste, Tu historia que es sagrada, cuando saldó la experiencia de fe de un pueblo llamado Israel, mi experiencia de fe es sagrada, Señor. Quiero cambiar mi historia. Señor, liberame de este mar, de estos egipcios. Egipcios de hechicerías, de lujerías. Esa vez cuando fui a jugar cartas. Esa vez que estoy quedando rojo, pues, Señor, perdóname por eso. Por confiar en gentes, por chamanes. Liberame, Señor. Liberame. Liberame en este momento. Porque tú ahora, Señor, me intercedes por mí, por mis hermanos y hermanas. Y voy a decir a mi hermano y a mi hermana, la paz contigo. Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Porque soy tu hijo, soy tu hija. No merezco llamar mi hijo tuyo, hija tuya. Pero que estás presente en este momento, con tus santísimos, con los brazos abiertos. Para abrazar mi corazón. Para hacerme hombre y mujer nueva. Porque ahora ya no soy la misma, la misma de antes, que llegó aquí al comienzo de esta jornada. Voy a ser liberada y liberada y voy a ser insanada y sanada, Señor. Porque ya no voy a tener esa úrcela, esos remordimientos. Porque ahora ya perdoné, Señor. Y me perdono yo mismo porque me lo merezco. Porque tú, Señor, me perdonas. Porque tú no me haces basura. Haces personas maravillosas como yo. Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Ven y sigue. Seguida al Señor. Sigue al Señor en este momento. Y te acerde por el Señor hacia ti. Esta oración que es tan hermosa que la iglesia nos enseñó. Señor, yo confieso, Señor, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Que he pecado mucho. Que he pecado mucho, Señor. Que he pecado mucho, Señor. De pensamientos. De palabras, Señor. Y de omisión. Pues también somití, Señor. Y hice la vista gorda. Para no defender a esa persona que sí tenía que ser defendida. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por eso ruego. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles. A los santos. Y a ustedes, hermanos. 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 Hermanos que están aquí. Que intercedan también aquí por mí. Ante Dios. Nuestro Señor. Van a repetir después de mí. Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso. De misericordia de mí. De misericordia de mí. Perdona mis muchos pecados. Perdona mis muchos pecados. Y llévalos. A la vida eterna. A la vida eterna. Amén. 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 Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por esta alegría. Por esta alegría. Por esta alegría. Gracias, Señor. lo que hace hoy que te despide por el de Salmo 78 cantamos la canción de alegría de adoración vamos a adorar al Señor por este momento lindo encuentro vamos a dejar también a nuestro hermano Robinson que estará aquí también presente con nosotros gracias Señor gracias Señor gracias Señor nos reconcilias gracias Señor gracias Señor gracias Señor y gracias por este bello barro que ahora se presenta le damos gracias Señor ven Jesús y dame la gracia de perdonar de mirar con tus ojos a quien me hizo amar ven Jesús ven Jesús y dame la gracia de perdonar de mirar con tus ojos a quien me hizo amar ven Jesús y dame la gracia de perdonar de mirar con tus ojos a quien me hizo amar de mirar con tus ojos y dame la gracia de perdonar de perdonar, de mirar con tus ojos, hay siempre insomar. Me tengo un picorito al Señor para que nos dé la gracia. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Me diste ejemplo de la cruz cuando dijiste, Padre, perdona a Dios, porque no sabes lo que haces. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Mi Dios, si tú perdonas así, dime quién soy yo, para guardar rincones y no perdonarles. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Gracias, Señor. Ven, Jesús, y dame la gracia de perdonar, de mirar con tus ojos a quien me ha hecho mal. Bueno, la verdad es que los barbitos no estaban metidos en el paquete. Pero el Señor, de repente, sopla a través de los amigos, también de los hermanos, y fíjese que es por el Señor. El Salmo 78 es un regalo que inició el Señor en la jornada de 2015. Es un regalo del Espíritu Santo. Y nos fue buscado en la jornada de 2015. Si leemos el Salmo 78, es exactamente lo mismo. Es como el pueblo aclama al Señor, pero como también el pueblo obedece al Señor. Uno le cree a Dios. Bueno, la verdad es que yo vengo a darle mucha mirada al Salmo 78. Pero para que podamos entender, tenemos que dejarlo realmente, entonces, más por el Espíritu Santo. Porque si no, no va a haber nada realmente. Yo voy a hablar de la coherencia, de la coherencia de la Palabra, con la coherencia de nosotros con Dios. Muchas veces decimos que, ¿por qué amamos a Dios? El problema es, ¿cómo amamos a Dios? Ese es el problema. ¿Lo amo como Él quiere que lo amemos? ¿O lo amo a la vista mía? Yo creo que voy a hablar ahí de repente. Lo amo a la vista mía. Muchas veces nos enfermamos. Y como que se nos olvida que está Dios. Y el Señor lo único que dice es que nosotros tenemos que orar. Que tenemos que pedir. Que tenemos que ser sencillos. Que tenemos que ser humildes. Y yo creo que en todas las jornadas, donde vamos, escuchamos esto. Yo creo que no es la primera vez que se toca este punto. Pero dice el Señor que nosotros no somos coherentes. Ya lo de razón tiene, ¿cierto? Y al final, el Señor tomó a su pueblo de Israel. Lo sacó de la mano a los egipcios. Los llevó a la estepa. Les dio agua de una roca. ¿Ya? Y a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que vivió el pueblo de Israel con Dios. Con Dios Padre. Con Dios Padre. Ojo. Con Dios Padre. ¿Ya? A pesar de todo lo que vieron, seguían tentando a Dios, como dice la palabra. Seguían dudando. Y a nosotros no nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo, de repente. Vino el COVID, lo encerramos como pajarito en la casa. Muchos nos querían venir, ni siquiera querían venir a misa. Porque se podían infectar. Pero también dice el Señor, que nosotros los tenemos que saber cuidar. Creo que lo que estamos haciendo aquí, andar con la mascarilla, lavar las manos, colocar los alcohol, hasta ahí podemos llegar nosotros. Lo otro lo hace las maravillas de Dios. Lo otro es Dios. Nosotros los humanos, los terrenales, lo podemos hacer así. Y si nos enfermamos, bueno, serán voluntarios de Dios. Lo demás, el Señor sabrá. Pero, amigos, si nosotros no somos coherentes con Dios, si no somos coherentes con la palabra, yo creo que estamos un poquito perdidos. Porque la fe lo dice clarito, que la fe es con obras. ¿Ya? Y no habla solamente de ser generoso con el más débil y con el que tiene menos. Si no habla de la parte de la fe también, Gerabel. ¿Cómo yo le pido al Señor más fe? ¿Cómo creo en Él lo que me va mostrando los hermanos? Yo les puedo decir, los milagros que hizo el Señor era una hermana. Había una hermana que estaba, como digo yo, con todo el cuerpo en el cajón. Me quedaba la pura oreja afuera. Y la estamos viendo. ¿Mely, puede venir? Este es un testimonio de vida. Y es el testimonio de vida. El que conoce la Meli sabe el testimonio de vida que ella vivió. Es algo real. Es algo cierto. Esto no es una mentira. Esto no es una inversión del hombre. Esto es así. Yo tengo los audios de los médicos, cuando dijeron que ella... Chaito hermano. Ya, que ya no... Nada. Amigo, pueden contar lo que le pasó en palabras... Cortas. Cortas. Bueno, partiendo, yo le he dicho a mi...